Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa. Yo soy Estefanía Franco, ¿quién más? La fresita del barrio. El día de hoy les tengo preparado un súper programa donde vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de películas del cine de oro mexicano. Vamos a hablar un poquito acerca de… Estas tres películas. Exactamente, de estas tres películas de la época del cine de oro mexicano. Vamos a hablar prácticamente de dos divas que son bellísimas, una cubana, otra de origen argentino, vamos a hablar dos películas de Rosita Quintana, esta mujer maravillosa que tuvo más de treinta películas grabadas aquí en México, actuó con Pedro Infante, con Jorge Negrete, la dirigió también Luis Buñuel en Susana. ¿Tú recuerdas la escena donde Tintán se ve al espejo y el espejo es el mismo, pero hace otros ademanes, o sea, es como su gemelo? Pero es una escena bastante avanzada para la época. Me imagino que tener una imagen donde sale Tintán en dos lados al mismo tiempo era algo difícil de armar. Esa es una de las escenas claves debido a que hace uso de recursos muy atractivos, muy llamativos para la época, porque no en muchas películas se puede observar acerca de cómo ese juego de cámaras, hacer ese tipo de montajes, en el que ve esa Tintán, por un lado, actuando en tiempo, vamos a llamarle cuando lo grabaron en tiempo real, y antes debieron haber hecho una pregrabación para montarla. De lo que hacía su espejo. Exactamente. Y ahí tenemos ya en la obra final, o sea, o en el... Pues sí, en la película. ¿Cómo se puede decir? Ya en el trabajo final, cómo él está platicando con su reflejo. Con él mismo. Cosa que para nuestros tiempos todavía es llamativo. Fíjate que este tipo de efectos son llamativos, pero aparte le dan un plus a la película. Ya hemos aquí en el programa analizado varias películas de Gilberto Martínez Solares, entre ellas una donde sale Miroslava, Cinco Rostros de Mujer, no sé si la recuerdas, pero también tiene una magia para explicar la historia y atraparte desde el inicio. También recordemos que Gilberto Martínez Solares dirigió la primer película donde actuó Miroslava, que se llama Bodas Trágicas. Vamos a pasar a nuestro segundo invitado del día de hoy, porque ya vamos a empezar a comentar la segunda película, que es Susana. Susana. Una segunda película, Susana. Fíjate que Susana, Susana es un buen ejemplo de lo que una actriz muy versátil y muy, que se puede adaptar a distintos géneros como lo es Rosita Quintana. Si me permites, vamos a presentar a Jorge, Jorge Domínguez Cortés. Susana, este es una película igual de mil novecientos cincuenta y uno. Fue dirigida por Luis Buñuel. Sí, fíjate que si tú pones Calabacitas Tiernas y pones Susana, la calidad, la calidad de actuación, la calidad histórica de Rosita Quintana, pues no tiene duda, eso queda claro. Un personaje secundario en Calabacitas Tiernas, que al final termina robándose la película como debía ser, porque se casa con Quintana y tienen hijos. Pero Susana, Susana me resulta algo real, algo cierto en las familias mexicanas, ¿no? La temática. Esta idea de que lo nuevo es lo mejor, la idea de la juventud de Susana, interpretada por Rosita Quintana, el señor Maduro que se enamora, bueno, que se deslumbra. Trata de resistirse bastante. Se deslumbra, trata de resistirse. Sí, toma mucho el tema de la seducción también eso. Me recordó mucho esta película de Susana con la película de algo flota sobre el agua, estelizada por Elsa Aguirre y Arturo de Córdoba, en el cual la seducción, la seducción, las imágenes eróticas. Son pieza clave durante el agua. Son pieza clave. La fotografía me resulta fantástica. Sí, sí, muy bien cuidada. O este... Llevada a cabo. Exactamente. Muy bien realizada. Muy bien realizada. Pero vale la pena esta película de Susana porque sí movió y mueve los hilos de mucha situación familiar que las familias mexicanas llegan a vivir, ¿no? Sí, sí, no, de hecho, Susana es un elemento clave en el desarrollo de la historia porque al llegar a la casa mueve... Sentimientos, pasiones. Sí, mueve la... ¿Cómo podríamos llamarle? Sus... ¿Instintos más bajos? Sí, la... No, no tanto a eso. Quisiera llegar como que a... Al modo de actuar en cada elemento de la familia. Mientras que a lo mejor en algunos produce desconfianza, a otros empatía, a otros deseo. Fíjate. O sea que un solo personaje mueve la forma de sentir, de pensar de cada elemento de la familia. Y pues como conclusión de esta película de Susana, yo la veo como una oportunidad que tuvo el personaje dentro de la historia de remendar su vida porque recordemos que ella cuando está adentro de la cárcel en una de las primeras escenas, ve una araña, ve varios insectos y ella dice, Dios mío, por favor, sácame de aquí, yo quiero ser libre como esa araña, quiero respirar el viento, sentir el viento de nuevo, quiero la libertad, sácame de aquí. Y en la fotografía de esa primera escena se alcanza a ver una cruz que se ve reflejada por los barrotes de la cárcel. Y ella empieza a jalar los barrotes desesperada hasta que se aflojan y así es como ella logra escapar. Entonces, digamos que Dios escucha sus plegarias, le da esta nueva oportunidad con una nueva familia, una familia buena, igual y de rehacer su vida, de ser una buena mujer. Y pues ella al ser mala, pues no logra aprovechar esta oportunidad y al final de cuentas, pues el final es repentino, digamos que todo vuelve a la normalidad dentro del rancho de esta familia. Todos vuelven a sus posiciones. El personaje, de hecho, sí tomó ese papel, bueno, ese... ¿Giro de tuerca? Más bien a lo que iba es que sí toma ese rol de manzana de la discordia. Sí. Iba como que a eso, de que viene a poner en conflicto un poquito al papá con... Con el hijo, con el caporal. Y la trabajadora, la que fue la que... Exactamente, que fue la que como que a advertir sobre todo a esa... o prevenir esa situación. Sí, fíjate que la película descansa sobre la idea del bien y el mal. La película descansa sobre la idea del bien y el mal. Hay que recordar que al inicio son escenas dantescas, blanco y negro, bien logradas. Muy bien logradas. Con las sombras del Cristo, las arañas. Y sí, es una plegaria, una plegaria que Susana lanza. Y bueno, dentro del contexto, no nos estamos metiendo en cuestiones religiosas, pero dentro del contexto del guión y de la idea de la película, sí, se supone que Dios la escucha. Y como ser humano le da una oportunidad, pero como bien dice, se convierte, sin dudarlo, en la manzana de la discordia y se aprovecha de su caridad de mujer para poder someter, para poder someter a los deseos del papá, del hijo y del caporal. Hay que recordar que Luis Buñuel era un tipo con una visión de sexo, pero de sexo, de que todo, o sea, el sexo mueve todo, a eso me refiero. No una cuestión pornográfica, porque al final, bueno, pornos, grafos, el cuerpo, dibujo, fotografía del cuerpo. Muy bien, muy bien, cuidado. Un tema muy bien, cuidado, una cuestión erótica, el bien y el mal, esta parte frágil del ser humano que nos dejamos dominar por los deseos. Y justamente esta película la dirigió un año después de Los Olvidados. Los Olvidados la dirigió en 1950 y esta de Susana en 1951. Otras películas que grabó Rosita Quintana, sin duda alguna de las más famosas, El Mil Amores en 1954. Con Pedro Infante. Al lado de Pedro Infante. Dos Gallos de Pelea en 1950, Yo Quiero Ser Tonta también en 1950, La Ausente en 1951. Ella empezó desde 1948 con La Santa del Barrio, también bastante interesante el papel que desempeña ahí. Ahí vienen los Mendoza, Mi Madre Adorada, Ay, Pollito no te rajes, La Última Noche, Dueña y Señora, así como muchas, muchas más. De hecho hay una con Piporro, no sé si la tengas en el listado. No sé si se llama Me gustan valentones, pero también, o sea, como para hacer exactamente agregar que estuvo con varios actores mexicanos, entre ellos Piporro. Bueno, pues, gran homenaje a esta gran actriz que pues ya la perdimos este año, el 23 de agosto del 2021. Sí, recientemente. Con 96 años. Entonces, este, pues, bueno, qué bueno que tocamos varias de sus películas. Vamos a hablar ahora de la tercer película, también es un dramón increíble, interpretado por Ninón Sevilla. Ella es cubana de origen, ella nació en La Habana. Fíjate mi toqueya de apellido. Sí, te ha visto Sevilla. Sí, Sevilla, Edilberto Sevilla. Ya. Y, bueno, esta, esta historia es muy dramática. La sinopsis te atrapa desde los primeros instantes. La fotografía es de Alex Phillips, el guión de Álvaro Custodio y Carlos San Pelayo. Y, pues, no sé, ¿por qué elegiste Aventurera? Sí, no, fíjate que para empezar tuvo mucho, mucha influencia en las obras teatrales de estos días. Estuvo delicada Carmen Salinas. Exactamente, la produjo Carmen Salinas actualmente con actores en vivo. Y me llegó a la memoria, pues, la película original, que a lo mejor muchos que han ido a ver la obra de teatro, antes de ir a verla, desconocían cuál era la película. Que dio origen. Exactamente, que originó esta puesta en escena muy exitosa en la actualidad. Y, pues, la actriz original precisamente fue nuestra invitada del día de hoy, que es Ninón Sevilla, ella de origen cubano. Sí, aquí la historia se desenvuelve en Chihuahua, en los años cuarenta, de Rosita Quintana, una… Bueno, bailarina… Ninón Sevilla. Ninón Sevilla. Sí, Ninón Sevilla, es cierto. Sí, es que como acabamos de hablar de Rosita, pero sí… Sí, 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 Ninón Sevilla. Esta película aventurera de 1950 fue dirigida por Alberto Goutt, y, pues, está increíble. La historia se desenvuelve, como bien decías, en Chihuahua, pues, con una doble trama, ¿no? Hay varias historias que van desarrollándose a lo largo de la historia. La primera es la trágica historia de Elena. Elena es una muchacha joven, estará por ahí de los 20, 16 años, y, pues, repentinamente su madre decide irse con su amante, después de que, pues, Elena los descubre besándose, y su papá, pues, no soporta la tristeza de hallarse sin su esposa, y decide suicidarse. A raíz de esto, pues, viene un montón de trágicos sucesos en la vida de Elena. Entre ellos, pues, ella tiene que ponerse a trabajar. Vemos varias escenas donde trabaja de sirvienta, trabaja en una fábrica, y siempre siendo acosada por su belleza natural por los hombres. Sí, hay que recordar que un amigo de ella es quien la entrega, la vende a una dama para que pueda otorgar placeres de diferentes tipos a los hombres. Ella se da cuenta, trata de denunciarla, pero la domina porque no tiene nada más que ella misma, y entonces decide con el tiempo… Hacerse bailarina. Hacerse bailarina, pero el destino le juega una buena para ella, porque el hijo de la madame se enamora. Sí, 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 ahí se… Bueno, el destino a veces en esta historia es… Sí, sí, hay un entramado muy interesante de… Sí, porque el… bueno, yéndonos un poco más allá, más atrás en la trama, el primer suceso como que la desquicia es el encontrarse al amante de su madre dentro del bar donde ella baila. Entonces ella se vuelve loca y le estrella una botella en la cabeza, lo cual arma un alboroto dentro de la casa de citas, y evidentemente pues la madame la manda a llamar y se enoja mucho con ella y casi casi la va a expulsar, pero en eso el amigo que la metió a trabajar ahí pues la defiende porque también está enamorado de ella. Es precisamente Lucio, interpretado por Tito Junco. Tito Junco, sí, un gran actor. Pero también alguien que roba la escena. El… El Rengo. El Rengo. Rengo. Miguel, interpretado por Miguel Inclán, ya hemos visto a este actor en Doña Bárbara, en muchas otras películas. Sí, por una parte vino a ser como una especie de ángel de la guarda. Sí, Llega a ser como el ángel de la guarda de aventura. De Elena. Elena es un hombre con bastantes conflictos históricos. Todas las alenas sufren, lo lamento. Y bueno, la verdad es que es muy interesante esta historia, sobre todo porque Elena se vuelve mala y empieza a hacer un… a tomar un montón de decisiones dentro de su vida que la vuelven una mujer poderosa precisamente porque el hijo de la madame, precisamente Rubén Rojo, interpretando a Mario, se enamora perdidamente de Elena. Entonces, pues, se la presenta a su madre, le dice, madre, me voy a casar con ella. Y la madre no puede hacer nada, aunque sabe, pues, todo el pasado de Elena. Y Elena, pues, obviamente también la chantajea con que calladita, te ves más bonita, porque yo me voy a casar con tu hijo y si no me caso con él, pues, evidentemente vas a ver, le voy a contar quién eras tú, ¿no? Si no la han visto, tienen que verla. Es una historia dramática, pero con un final muy, muy, muy conmovedor. Así que no se la pierdan, véanla. Sí, ¿no? Y bastante llamativa porque ustedes ahí conocerán a la original aventurera que en una puesta en escena en la actualidad pasó por muchas actrices también de renombre. Así es, y los bailes, bueno, increíbles. Entonces, aquí en esta película van a conocer a la original aventurera. Aventurera. Bueno, pues, esto ha sido todo. No sé si quieras comentar algo por último, Jorge. No, solo agradecerte, como siempre, el espacio. Muchas gracias. Espero que todos tus seguidores estén de acuerdo con lo que hablamos. Y si no, pues, entiendo que tienes tus redes para participar, para hacer una serie de... Claro que sí, comenten cualquier cosa, háganos sugerencias. Y si quieren venir al programa, también los podemos invitar. Sí, este es un espacio increíble. Me gustó mucho tu invitación, Estefania. Muchas gracias. El Hidberto, tienes las puertas abiertas. Exactamente. Y igualmente los invitamos a que vengan a conocer sus puntos de vista, sus expectativas sobre las películas que han visto en su vida y a compartir con todos ahí en casita, en esta transmisión por YouTube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.